Me siento en el cuarto solo, solo para trabajar Hoy vivo en esta medida dentro de un bombo y un clavo Y siguiendo este camino que trazaron estas huellas Y no quedaron monedas dentro de esta billetera Pero de cualquier manera seguiré en esta movida Y aunque no me deje nada, solo el gasto de sativa Mamá me explicaba a tiempo que el tiempo corre y se agota Y que si no lo hiciste bien, solo bebes tu derrota Aquellos versos hoy solo son complementos Pero las experiencias se las dejo solo al tiempo El canto verdadero se escapó del laberinto Pero este maldito fauno ya no canta por instinto Hijo a donde voy, hijo a donde estoy Hijo a donde llegas, la bendita inspiración Mamá, yo no lo sé, no sé si soy MC Pero aquellos recuerdos son hoyos en la pared Hijo a donde voy, hijo a donde estoy Hijo a donde llegas, la bendita inspiración Mamá, yo no lo sé, no sé si soy MC Pero aquellos recuerdos son hoyos en la pared Aquellos versos se doblan en la tripieta Quiero una libreta grande, pero el lapicero ya no aprieta Ambre insaciable, sé de ser alguien, sé de ser grande Con sueños insuperables y metas inalcanzables Se quedó corta la idea de ser ingeniero Hijo abogado, licenciado, pero Sigo escribiendo, voy listo en esta libreta Busco la calma en mi interior, pero Neta, nada se malinterpreta Quisiera ser hijo perfecto Con buenas calificaciones en la escuela Es que ahorita como base, es que ahorita no lo sé Solo saco 10 en música, lo demás no lo sé Hijo a donde voy, hijo a donde estoy Hijo a donde llegas, la bendita inspiración Mamá, yo no lo sé, no sé si soy MC Pero aquellos recuerdos son hoyos en la pared Hijo a donde voy, hijo a donde estoy Hijo a donde llegas, la bendita inspiración Mamá, yo no lo sé, no sé si soy MC Pero aquellos recuerdos son hoyos en la pared Volvo ya alto de lo mismo y sigo en el mismo dilema Porque cuando llego a casa, escucho tantos problemas Me da igual, solo sigo haciendo rap Escribiendo notas crudas pa' toda tu realidad Y salgo afuera Estoy harto de esos locos que se creen la mera vena Todavía ni van en prepa y dicen que te tiran su crema Estoy harto de esos locos, toman, chupan, fuman, pegan Pero los encuentras solos y ya no quieren problemas Sigo en este cuarto solo y solo ocupo de una tarde Pa' poder volverme loco Tengo ya tantos trofeos que rompí la escala Richter Soy un super campeón con el 23 de Pippen Soy un super campeón con el 24 de Pippen